Cocodrilo, caballo, salto del escenario Seis cerros en mi banco, Lamborghini Gallardo Mami, todos mirando, quieren ver como caigo Tengo a todos odiando, y que si gané Cuántos quieren mi pasta y cuántos son de verdad Si la vida se tuerce, mami, nadie vendrá Antes siempre callando, ahora págame ya Y sin darnos ni cuenta, reyes de la ciudad I'm ballin', ey, ah, uh 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 Ahora siempre hay doscientos, maquinón Está nuevo mi chanda, el vacilón Veinticuatro kilates, cadenón Y ahora que todos callan, hablo yo Si llegaremos lejos, no lo sé Pero ya hicimos más de lo que soñé Algunos ya no están, pero todo bien Ey, todo bien, ey, todo bien Llámame, huele foca, foca Ya salimos de Europa, tropa Estoy volando por todos los mares Lléname la otra copa, copa Mami, tengo otros planes, planes Voy a tener que comprarme ropa Estoy haciéndolo suave, suave Quiero ver como el yate flota Cuántos quieren mi paz De cuántos son de verdad Si la vida se tuerce Mami, nadie vendrá Hasta siempre callando Ahora págame ya Y sin darnos ni cuenta Reyes de la ciudad I'm ballin', ey Hombrei, ey X8 I'm ballin' I'm ballin'